Hola a todos, en este corto vídeo te presento una de las mejores aplicaciones de información deportiva completa, confiable y gratis. Empecemos. Es esta la aplicación completísima, si gustas puedes registrarte con tu cuenta de Google para que guardes todos tus recordatorios. Si clicamos en la parte superior izquierda, ahí tenemos una flecha hacia abajo en la cual ahí nos permite observar todas las disciplinas deportivas del mundo, así como fútbol, tenis, baloncesto, voleibol y mucho más. Ahora estando aquí en la pantalla principal de eventos, si clicamos en live, podremos observar todos los partidos que se están jugando en vivo en este momento. Por ejemplo, ingresemos a este partido entre Juventus y Monza, ahí podemos observar las estadísticas de ataque que están teniendo ambos equipos. Si nos desplazamos hacia abajo, encontraremos a los mejores jugadores más valorados de ambos equipos y además en qué minutos hayan metido los goles, qué autores y además de ello, tendremos la posibilidad de saber en qué canales se está transmitiendo este partido. O por último, puedes ingresar a ver programación completa de la TV y ahí se observa todos los partidos en qué canales va a pasar esta transmisión, así como en DirecTV Sport, en Spin y otros canales, incluso día a día. Además, en la parte superior cuenta con varias pestañas en la cual ingresamos, por ejemplo, alineaciones y ahí tenemos el mapa de jugadores las cuales están distribuidas en el estadio. Puedes ver así como también estadísticas, clasificaciones, muy importante en este punto para saber en qué puesto se encuentra tu equipo favorito. Otro punto muy importante es que en la parte superior derecho tenemos una lupa desde donde podemos buscar nuestros equipos favoritos. Además, si tocas en este ícono del calendario, podrás visualizar los próximos partidos que se jugarán en las próximas fechas. Si quisieras saber, por ejemplo, el día jueves 30 de mayo, qué partidos están programadas, entonces clico en ella y ahí automáticamente ya me sale todos los partidos programadas. Además, si gustas seguir este partido entre Palmeras y San Lorenzo y quisieras que te notifique, así como el inicio del partido, las tarjetas, los goles y mucho más, entonces simplemente clica en esta campanita y ya tendrás todas las notificaciones de todo lo que este evento deportivo. Espero que esta gran aplicación de información deportiva llamada SofaScore te sirva. Si fue así, te invito a suscribirte a mi canal. Samuel te recomienda un canal de herramientas digitales. Hasta el próximo video.